Presidente Pisis, ¿qué va a estar pasando para vos en el mes de junio? El mes comienza obviamente con temporada de eclipses, recomendación absoluta, no tomar ningún tipo de decisión porque la vida misma nos va a poner en situaciones de tener que hacernos cargo de situaciones o decisiones que ya la vida nos ponga, entonces nosotros no tenemos que en este mes estar buscando, decidiendo, mejor dejar pasar porque hay información que está cayendo y necesitamos estar abiertos, escuchar mucho más vos Pisis, que sos muy intuitivo y que claramente te va a ayudar a que vos puedas conectar intuitivamente con esa información sutilmente que el universo te está mandando. Mercurio está retro y Mercurio gobierna para vos la parte familiar y la parte de pareja, esto quiere decir que en estas zonas hay cosas que se están demorando, por ejemplo, puede ser que estés o revisando cosas relacionadas a temas de bienes inmuebles, a temas de comunicación con la familia o también que estés revisando, pensando temas también de la pareja. Por otro lado, también Marte está en el signo de cáncer, está en tu casa 5, está activando muchísimo la parte social de entretenimiento, de disfrute y de amor, puede haber grandes apasionamientos, mi recomendación es que hagas deporte porque es como que se activa como una energía también competitiva. Luego también tenemos a Comienza el mes y Venus ingresa cáncer, Venus ingresa a esta zona del amor, mes para el amor, mes para el romance, mes para disfrutar, mes para conectar con aquellas cosas que te gustan hacer y te tenés que poner a pensar si sos una persona que conectas con el disfrute, si sos una persona que realmente conectas con las cosas lindas de la vida, es momento para disfrutar, si tenés hijos y hubo ciertas peleas o conflictos, pueden suavizarse, haz perezas acá porque Marte, sobre todo a partir del 11 de junio, se va a este lugar y deja que Venus en esta zona esté bien. Mes para tener dinero, probablemente para disfrutar, si estás en el hemisferio norte y no estás encerrado, probablemente para viajar, hacerte alguna escapadita a algún lugar. Por otro lado, después tenemos el viernes, el sol hace un trígono con Saturno. A ver, la zona géminis de tu carta, que es tu zona de hogar, está muy activa. El sol haciendo un trígono con Saturno puede traerte trabajo. Trabajo y que vos tengas que poner a hacerte cargo de cosas y que eso te traiga reconocimiento. Puede ser también que el trabajo esté en tu casa, que tengas que hacer cosas o hacerte cargo, pero que no te cueste mucho. Venus hará un trígono con Júpiter, te trae la alegría, te trae la felicidad. Otro aspecto más que te dice que puede llegar el amor a tu casa, a tu vida más que a tu casa. Venus también gobierna tu zona de economía, de recursos compartidos. Puede haber más dinero, puede que recibas dinero relacionado a tu pareja, relacionado a una sociedad, relacionado a la familia, así que disfrutarlo. Y también tenés una capacidad este mes de poder estar positiva, sobre todo estos días, mentalmente. Puede haber noticias, buenas noticias, que vengan de estudios, que vengan de temas del extranjero también. Luego tenemos a Mercurio, que hace una cuanacura con Neptuno. Segundo contacto que hace, lo hizo hace unos días atrás, y lo va a volver a hacer más adelante, porque Mercurio retrogrado. Este es un contacto importante, porque te puede estar trayendo angustia. Tendré que Mercurio está retro, y está revisando cosas. Y también estás planteándote, ¿no? Puede ser que estos planteos y tanto pensamiento te lleve a angustia, te lleve a no tener claridad, te lleva a no saber qué te puede estar pasando. Bueno, primero, antes de seguir, te cuento que estoy dando en el mes de junio un coaching, acompañamiento, para que en este mes tan tenso vos puedas sentirte más acompañada. Y sentirte más acompañada, ¿cómo? Porque voy a darte un audio para cada día del mes. Voy a darte audios específicos, además de esos, para tu signo ascendente, con consejos de cómo vivir, cómo transitar, qué tipo de situaciones te pueden pasar, y cómo llevar esas energías hacia un lado mucho más constructivo, que te ayude a vos a vivir con más paz. Una reunión semanal conmigo por Zoom, un grupo de WhatsApp. Así que con todo esto, te voy a brindar las herramientas para que vos, si estás pasando un momento difícil, puedas sentirte que lo puedes transitar más consciente y con más herramientas para vivir más en paz. Además, tengo una clase del eclipse del 5 de junio, que te voy a decir en tu carta dónde va a estar, así que también puedes sumarte si querés a la clase del eclipse, ¿sí? Y por otro lado, si ves este video y ya pasó la clase del eclipse, no te preocupes porque queda grabado y es una energía que vas a trabajar todo el año, así que te va a super servir. Tanto esta clase del eclipse solar en Géminis como la del Sagitario, porque claramente los eclipses son procesos, y esos procesos están tocando en tu persona, en tu zona profesional y en tu zona de hogar. Son procesos que cuando el año que viene mires para atrás, vas a darte cuenta cuántos cambios hiciste vos en este lugar. Por otro lado, en este momento Júpiter está en Pisces, así que seguramente estás sintiendo una alegría, algo, y esto recién comienza, porque prepárate para fin de año y el 2022 para que sea tu año, para que sea un año de disfrute, para que sea un año de pasarla. Así que yo estaría feliz en tu lugar. Por otro lado, este Mercurio con la altura Neptuno que trae esta angustia, también este domingo Marte es una oposición con Plutón. Entonces acá puede haber conflictos, choques, con temas básicamente de vínculos, de relaciones, y también con amigos, o por proyectos, o también con cosas también financieras, así que prestar atención, ojo con los conflictos, y tratar de colaborar. Uno pone esa gotita de colaboración con el otro, así que eso es fundamental. Luego tenemos el eclipse, el 10 de junio, algo nuevo en tu vida familiar. Esto puede ser una mudanza, que compres una casa, que algo nuevo en la familia aparezca, desde que refacciones algo a algo más importante como algo nuevo en el hogar. Este día Mercurio se junta con el Sol, y puede ser que tengas una idea, o que algo se aclare con respecto a la familia o a los bienes inmuebles. El 11 de junio Marte ingresa Leo, ingresa a tu casa 6. Acá sí te pido, aunque tenés a Júpiter en el ascendente, y esto siempre te va a proteger, y siempre es un aliado en situaciones que uno pueda vivir. Pero cuando Marte transita por la casa 6, el foco estará puesto en tu trabajo. Pero también puede haber inflamaciones, puede haber fiebre, y como existe el COVID, te diría, cuídate más de lo normal, por este tránsito que va a estar pasando por acá. Y de todas maneras, si no existiera el COVID, también diría que puede traer inflamaciones y que puede traer fiebre. Y es importante que este mes trabajes en tus broncas, en tus enojos, en tus resentimientos, y que le des una salida constructiva, saludable, para vos, para tus vínculos, porque todo lo que sea contenido, y toda esta parte, es la misma energía de levantar fiebre, de la temperatura y de todo eso. Esto puede traer conflictos en el trabajo o con la gente con la que trabajás, así que tené cuidado cómo manejás eso, básicamente porque vas a tener una tendencia a querer hacer las cosas muy a tu manera, y esto genere ciertos choques con la gente con la que trabajás. El día 13, Venus hace un sextil con Urano, puede haber noticias para vos, y también puede haber alguna liberación de algún compromiso o de alguna deuda. El Sol hará una cuadratura con Neptuno, otro mensaje más de cuidado a nivel salud, vas a estar por ahí sintiendo desvitalización, sintiendo cansancio, y puede haber alguna situación también en tu casa que haya pérdida de agua, o pérdida de gas, o que estés con cansancio y quieras descansar, o que alguien en tu casa esté también como más bajoneado, y que vos tengas como que prestar un poquito más de ayuda, y ser un poco más empático en lo que es toda la parte de familia. El día 14, tenemos a, bueno, más allá de que el Sol cuadratura Neptuno trae también estas cosas como de inestabilidad, como, bueno, de incertidumbre, no sé dónde estoy, no sé lo que quiero, no sé lo que pasa, recordá que sigo diciéndote no tomes decisiones importantes en este periodo, porque uno no ve claro. Saturno cuadratura Urano ocurrió el 17 de febrero, ocurre el 14 de junio, vuelve a ocurrir el 24 de diciembre. Nos está trayendo una lucha a nivel mundial fuerte, puedes ver el video de Saturno cuadratura Urano, que cuento muchísimo cuáles son las cosas y qué son las cosas que pueden pasar, pero también nos puede traer mucha lucha interna, entre qué es lo que, entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que Saturno está en este momento transitando por tu casa 12, vos te estás preparando, además, para un momento muy importante que va a ser el 2023. Entonces, de alguna manera empezás, ¿no? Ya el año que viene, pero el 2023 es un momento clave para vos, y esto también está trayendo mucho movimiento, ¿no? Por un lado, en temas de tu comunicación, cómo pensás, y todo ese tipo de cosas. También puede haber como necesidad de cortar ciertos lazos que tengan que ver con grupos o con amigos, y que esto genere algún tipo de situación. Y luego tenemos a el 20 de junio, Júpiter retrograda en Pisces, es el momento de que vos conectes internamente con tu guía interior. Luego tenemos a el 21 de junio, el sol ingresa a Cáncer, e ingresa a tu casa 5. Momento de disfrute, momento de pasarla bien, momento de conectar con aquellas cosas que te gustan, con el placer, con el amor. Así que es el mes que yo suelo decir, atentí si querés enamorarte, porque este puede ser el momento. Pero enamorarte es de algo que te gusta también, no necesariamente es de una pareja. Ponerle pasión a algo, enamorarse de algo, es lo que más nos hace vibrar, y nos hace vivir con mucha, mucha alegría. Así que aprovechalo también. También tenemos a el sol ingresando a Cáncer, nos dice que es un momento para plantar objetivos. A ver, cuando comenzó el año, que fue cuando el sol ingresó a Aries, para los astrólogos es cuando comienza el año, plantamos objetivos. Ahora, a los tres meses, decimos, a ver, hay algunos que voy a dejar de lado, y otros que voy a continuar. Ese es el análisis que tenés que hacer, y además decir, bueno, qué es lo que querés lograr en los próximos tres meses. Eso va a ser excelente que puedas conectar con eso. Además de eso, Venus hace un trígono con Neptuno. Vas a estar pensando muy románticamente, hablando muy empática, bueno para la inspiración artística, sobre todo en lo que tiene que ver con la inspiración, es excelente. Y también puede haber alguna situación de, a ver, como hundirse, como en comunión con otra persona, por ejemplo. También, buenísimo para el amor. Y después, el 22, Mercurio camina directo. Más allá de eso, yo te digo que esperes hasta julio, para hacer transacciones, y para tener como más claridad en estas cosas que estuviste dudando, porque Mercurio todavía está recorriendo la zona que ya recorrió, con lo cual vas a estar pensando, o tocando los mismos temas que estuviste tocando desde hace un tiempo. 23, el Sol hace un trígono con Júpiter. Este sí es un gran tránsito que protege de la salud, alegrías por temas del trabajo, alegrías, puede haber cosas o proyectos que tengan que ver con educación, o que tengan que ver con el extranjero, que van a estar llenándote del alma, que van a estar haciéndote sentir bien. Pero sin embargo, Venus oposición Plutón puede traer situaciones de manipulaciones, de conflictos en las relaciones, en los vínculos, y en la comunicación, y por temas de dinero. Puedes estar bastante controladora, o controlador, manipulativo, engancharse en ese tipo de cosas, y cuidado en la calle, porque uno puede trenzarse con alguien, y básicamente hay que cuidar los impulsos, y saber que cuando Plutón está presente, uno tiene que colaborar con el otro. Va a ser clave esto, ¿sí? Por otro lado, tenemos después una luna llena en Capricornio, un cierre, un final, a temas que tienen que ver con lo grupal, y con amigos. 2018, 2019, 2020, estuviste trabajando todo lo que tenga que ver con lo social, lo grupal, tu relación con amigos, quizás te volviste más selectiva, o selectivo, bueno, ahora hay un cierre, y una culminación, y luego el 25 Neptuno retrograda, para que vos puedas conectar con tus propios sueños e ideales, y el mes termina con un Venus ingresando a Leo, a tu casa 6, definitivamente protegiéndote acá de la salud, y también, de alguna manera, haciendo que disfrutes de tu trabajo, de tus rutinas, y de tu día a día. Que tengas un excelente mes. Te veo. Chao, chao. Chao.